con el juez federal, el doctor Aldo Alurralde. ¿Es así? Buenas tardes, doctor, desde Goya, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, doctor, simplemente gracias desde ya por la gentileza y la amabilidad de atendernos. Simplemente preguntar, ¿no es cierto?, porque en la provincia, en Corrientes y también por ende aquí en Goya, hay muchas expectativas por saber cómo está, ¿no es cierto?, la causa desde la justicia, lo que pesa sobre el gobernador Ricardo Colombi. ¿Quién nos puede informar, más que opinar, una información al respecto de las causas? ¿Y cuántas causas tiene el gobernador Ricardo Colombi luego de su aparición aquí, bueno, todo lo que ya es de público conocimiento, el año pasado, en el mes de diciembre, luego lo que ocurrió en Itati? ¿Quién nos puede comentar e informar sobre estas causas? Bueno, nosotros específicamente vinculados a Corrientes o a personas domiciliadas en Corrientes, ¿no es cierto?, nosotros tenemos dos causas, una es la de estupefaciente, que, bueno, se inicia aquí en la ciudad de Reconquista, acá en el puerto, es una investigación que llegó más de un año, con escucha telefónica, en donde pudimos advertir que muchos reconquistenses utilizaban a la localidad de Goya, más que nada a distribuidores, a pintados a ir, a estupefacientes, se produce la detención de una persona que venía de Goya específicamente en una lancha con 40 kilos de marihuana, inmediatamente dispongo el secreto de su madre y ante estos riesgos se disponen los allanamientos, los cuales se está en domicilio, pero en la localidad de Goya, con resultado positivo en cuanto al allanamiento, al hallazgo de estupefacientes. En esa causa, en donde hubo una participación, en el momento del allanamiento, se hizo presente el gobernador de la provincia, policía de la provincia de Corrientes, bueno, esa causa específicamente, el lado de droga, de la red de narcotráfico, se hizo el estado de procesamiento, con prisión preventiva, y hay 10 personas sintetadas. A mi pie, los hechos que sucedieron en Corrientes, con la participación de la República, del gobernador y de la policía de la provincia, y ante la provincia de Corrientes, y ante una denuncia específica, hecha por escrito, del director de droga de la policía, de la provincia de Santa Fe, quien dice que fue privada de la libertad, más de 6 horas y media, por parte de la policía de Corrientes, y que en todo momento se le dijo, que era por orden del gobernador. Ante esa denuncia, yo lo que hice es, formar una causa judicial, para que se investiguen los hechos, es decir, de los hechos obviamente siempre surgen, pueden surgir personas detrás de ellos. Sí, sí. Lo que hice es lo que corresponde hacer a cualquier magistrado, cualquier que reciba una denuncia, que tal le cursa. Y más ante estos hechos, que también tomaron materia pública, y que yo creo que la sociedad merece una explicación, o de última, que se desentrañe, que es lo que verdaderamente aconteció, ¿no es cierto? Bueno, estos hechos, esa causa se ha delegado en Fiscalía, la instrucción, la investigación, la que da Fiscalía. Hay un sinnúmero de pruebas que yo sé que ellos, con la que ellos están trabajando, se está introduciendo así, y esto sí quiero aclarar, hasta ahora no hay ninguna persona imputada, ninguna persona imputada, y lo que se están investigando son esos hechos, y como yo lo he delegado a Fiscalía, yo he respetado eso de su trabajo, es decir, no puedo andar averiguando, interesándome todos los días a ver cómo va la causa, así que hasta la fecha no me han pedido ninguna medida que requiera la autorización judicial. Ese es el estado de las dos causas que tenemos, la del patín la desconozco, porque no está bajo la esfera nuestra, no es una causa que nosotros hacemos intervenir. Bueno, doctor, le preguntaba, en referencia al gobernador Ricardo Colombi, porque en los días anteriores corrió, ¿no es cierto?, el rumbo de que sería llamado indagatoria el gobernador Ricardo Colombi, ¿esto es así? Hasta ahora, lo voy a repetir, yo no puedo hablar en el futuro, porque además es un acto procesal que yo debo analizar, si es que me lo pide la Fiscalía, debería analizar en base a los elementos de investigación que la Fiscalía haya recolectado. Hasta la fecha, y esto se lo doy como un dato cierto, no hay ninguna persona imputada, en el sentido de que no me ha pedido la Fiscalía, que es la que representa los intereses de la sociedad, la que tiene y defiende el interés público, digamos, o la acción pública, mejor dicho, no me ha pedido indagatoria de ninguna persona. Señor juez, en los últimos días se hizo muy mediático todo este tema y el gobernador Colombi salió por los medios diciendo que, y le voy a pedir que aclare este punto a ver cómo se maneja, que los testigos habían sido llevados, incomunicados, sin haber avisado a la justicia de corrientes previamente, como que él fue a defender estos testigos que habían sido traídos desde Corrientes Capital a Goya prácticamente incomunicados. ¿Esto es así? Bueno, yo, conforme a las constancias que nosotros tenemos en el procedimiento, no surge que haya habido incomunicación alguna ni nada de los testigos para la firma de esos en el acta. No obstante, como yo le aclaré, yo le puse que se investiguen hechos y esos hechos incluyen también la cuestión de los testigos, la cuestión de la aparición del gobernador en ese momento, de la policía de corrientes, es decir, yo lo que he visto es que se investiguen todos los hechos, no solo uno, sino todos. El leado de libertad a la fiscalía para que investiguen absolutamente todos los hechos. Sí le puedo decir que en la causa de narco tráfico, a la fecha, no hemos tenido ningún planteo de parte de los saludados defensores de las personas que están ya procesadas en la causa respecto del procedimiento. O sea que el procedimiento fue el correcto. No hemos tenido ningún planteo de razón por la cual yo no me he tenido ni siquiera que expedir. Perfecto. Perfecto. Bueno, doctor, sí, entendemos. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, por esta comunicación que tengo a usted. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, así compartíamos esta comunicación con el juez federal, doctor Aldo Alurralde, y precisamente, bueno, nos informaba más que comentar, ¿no es cierto?, y opinar, nos informaba cómo está toda la causa, ¿no es cierto?, que, bueno, lo tiene, investigando y por supuesto que devela también a la ciudadanía correntina porque está también, por supuesto, allí el gobernador Ricardo Colomby con su participación, lo que, bueno, todo lo que conocemos de público conocimiento lo que ocurrió 22 de diciembre aquí en nuestra ciudad del año pasado. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió?